Por ahí me pondré a mí, todos los que me quisieron, la tendrá que celebrar, recordando mi sonrisa y mi forma de llorar. Fue una guerrilla que era fuerte, que por sus hijos luchó, recordar muy bien que en vida a su madre no se rafó, con la frente muy grande de su bandera no lloró. Quiero mi grupo conmigo, y que se volván a dar un ser, que se sufrago por mí, y duerme en un que otro golpe, y apretó el aire con el cuerpo, y a volver de los sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!